Desde la Secretaría de Tránsito del municipio se adelantan operativos de control a los vehículos de transporte público. De esta manera, varios vehículos de servicio de transporte ya han sido inmovilizados. Los buses de sistema integrado de transporte también están siendo controlados sobre todo en la emisión de gases, aunque es un procedimiento que requiere de más logística, desde la Secretaría de Tránsito ya se han requerido algunos de estos vehículos potencialmente contaminantes. Se espera que los representantes de las empresas de transporte exijan a sus conductores cumplir con las normas requeridas para contribuir al medio ambiente y evitar un comparendo.